Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar cómo modificar una pieza en McMaster y a través de esta modificación vamos a ver cuánto pesa un archivo con estas características por ejemplo acá tengo una tuerca que es una tuerca bajada del catálogo online de McMaster que es una tuerca de un métrico 8 por 1,25 de paso ahora si esta tuerca yo la bajo a mi escritorio aquí vamos a colocar un nombre la tuerca M8 McMaster la voy a dejar en mi escritorio entonces vamos a ver cuánto pesa este archivo acá está, nos vamos a las propiedades, pesa 148 kilos bueno es bastante liviano pero si yo tuviera eso multiplicarlo por unas 10 tuercas el peso va aumentando, igual esto, este peso incide mucho también cuando yo quiero hacer una simulación entonces lo más fácil para ello, si yo quiero hacer un modelo liviano y que una simulación funcione perfectamente es modificar el archivo en este caso de esta tuerca entonces para modificar este archivo de la red lo vamos a la parte de acá abajo aquí se puede ver que es un archivo de McMaster por el número que es el catálogo que tiene online acá hay un signo más en la parte inferior botón derecho que es el objeto lo vamos a editar tomamos en este caso el hilo lo vamos a suprimir entonces ya obviamente la tuerca ¿no es cierto? pierde su rosca entonces la gracia es adjuntar otra rosca pero no la rosca física sino una rosca cosmética que es una JPG que igual va a tener las mismas características del paso en este caso de 1,25 y obviamente un métrico de 8 entonces para colocar una rosca cosmética los vamos a crear los vamos a hilo entonces acá aparece marco la cara interior del cilindro y aparece esa rosca cosmética si yo quisiese que fuese modelada obviamente marco acá arriba y ahí sería muy similar a la que bajamos de McMaster pero nosotros queremos esto para tener un elemento liviano entonces aquí se puede ver que es un M8 por 1,25 que es lo mismo que habíamos bajado de la red hacemos un OK entonces la pregunta ¿cuánto pesa este archivo ahora? lo vamos a exportar entonces acá es una tuerca una tuerca modificada en el escritorio lo vamos a exportar entonces acá tenemos la tuerca McMaster la original y acá la modificada o sea esta es la rosca cosmética entonces la primera vamos a hacer una propiedad ahí aparece la propiedad 148 kilobytes y la otra la modificada son 47 kilos obviamente bajan 100 kilobytes que es bastante entonces la recomendación sería que cuando nosotros tengamos que construir un objeto que tiene muchos elementos bajado de la red es mejor transformarlo en un elemento cosmético o crear un elemento cosmético por ejemplo veamos otro detalle a ver McMaster vamos de nuevo a unos pernos vamos con este que está acá métrico va a ser un M8 20 milímetros de largo ¿no es cierto? vamos a bajar el primero entonces acá bajamos el este perno acá tenemos nuestro perno entonces para modificar esto acá hay que hacer unos detalles acá abajo lo editamos tomamos la rosca si fijan y le vamos a suprimir ¿qué pasa ahora? que aquí hay un bisel que también hay que sacarlo este que está acá lo seleccionamos la cara y lo vamos a suprimir ahora tendríamos que medir esta distancia del cilindro entonces esta distancia dice que tiene un radio que esté en un largo de 20 milímetros de un diámetro 6,376 nosotros habíamos dicho que era un métrico de 8 o sea esos milímetros que están dando vuelta no están acá porque eliminamos la rosca pero si nosotros colocamos la rosca cosmética por ejemplo acá ¿no es cierto? ahí aparece M6 por 1 que era acá era un M8 ¿no es cierto? ahí se engrosó por 1,25 o sea el cilindro se adapta ¿no es cierto? al métrico que nosotros necesitamos entonces acá si bien estéticamente no es muy bello puede decirlo de alguna forma es igualmente válido para trabajar cuando tenemos una multiplicidad ¿no es cierto? de pernos y archivos ¿no es cierto? donde se requiere hacer una simulación que a veces cuesta mucho ¿no es cierto? y de esta forma podríamos alivianar la carga entonces esta es la forma ¿no es cierto? de crear una rosca cosmética modificando un archivo de MacMaster bueno eso sería todo gracias por su atención ¿no es cierto? ¡Gracias!